se te prende el foco y dice se van a llamar milenio por ano milenio se lo puso uno de mis mejores amigos que ya está casado tiene está metido en la religión ya no hace música cantaba maravilloso raúl silvestre y aún sigue siendo mi mejor amigo este no nos vemos pero la amistad siempre queda ahí no este el llegó un día y me dice ángel hagamos un grupo de bar no así no hagamos un grupo de bar con músicos con una bandita y nos ponemos a cantar qué te parece que había canciones de zimbabue de muchos grupos en esa época no estaban de moda y comenzamos a ensayar y me dice y como le ponemos al grupo le digo me dice ya sé cómo poner el grupo me dice un ámol es milenio era el año 98 y le dio seguro pero mi ley no como que se escucha por eso me dice porque se escucha por todos lados aparte la m es una letra que ha padrinado a muchos grupos me dice y se hablaba también que era veniendo los años 2000 y después dije yo cierto porque milenio es una palabra universal si verdad no es eso porque yo había escuchado milenio se transforma en la palabra universal todo el mundo habla del nuevo milenio decía en la televisión en la prensa en todos lados yo me gusta mucho ver noticias y todo eso yo sí tienes razón pero casi se nos lleva en el nombre del grupo porque en la feria la alegría hubo un grupo que se llamaba revolución no se te acuerdas de los modelos de la feria si ellos le querían poner en milenio en el grupo pero como habíamos hecho un jingle que hablaba de revolución alguien dijo se estuvo a punto de perderlo y dije no no pongamos la revolución si no hubiéramos cambiado el nombre si hubieran ellos se hubieran llamado milenio y ahí viene milenio la época de milenio ok pero ya sabían cuántos integrantes iban a hacer tenían armado dos y vamos a ser un solo eran los dos era un dúo era raúl y ángel porque entonces raúl y ángel la banda milenio raúl y ángel y la banda milenio la banda era el resto de personas que iban a tocar a tocar los chicos los muchachos no estábamos consiguiendo amigos muchachos de nuestra edad que toquen que bajo que guitarra que y conseguimos a los chicos y en qué año se hace el lanzamiento ya oficial en su primera tocada como milenio nunca llegamos a la tocada porque lo que hicimos fue o sea si armamos la banda pero yo le dije a mi amigo estaba en esa época mucho el merengue de moda y todo el mundo habla y yo estoy en una red tropical ya me había inyectado yo y yo dije no hay un grupo como menudo que sea tropical en esa época había me acuerdo de latitud cero había otro grupo 3d habían otros grupos pero no había un grupo tropical no no yo dije y paz había salido a la par candela y le digo porque no sacamos un grupo de chicos también de cinco chicos como menudo algo tropical que llamaría la atención y mi amigo como pero es que yo no bailo ángel no bailaba no le gustaba yo yo soy dos pies izquierdos me dice no importa y te vas a vas aprendiendo bueno él estuvo acompañándome como que en el lanzamiento pero luego ya él se retiró porque dijo no no es lo mío lo mío es la balada lo mío es otra cosa y él me dice te dejo el nombre te dejo a milenio te dejo a mi milenio te lo dejo para ti porque tú eres mi gran amigo y yo sé que tú vas a sacarlo adelante o sea de él podemos hablar y lo tienes a un presente con el recuerdo de un buen amigo excelente amigo y de allí bueno te quedas solo y quien te dice para meterse en el grupo y no es que ya cuando estaba él ahí llamamos me acuerdo mi hermana me dice este oye yo conozco un chico que toca las congas en coctel se llama julio era julio luego yo también conocía a lorena garcía que era compañero de radio y presenta a toni llega a toni en esa época estuvo el hijo de frey ravenera danilo entre danilo y traigo los cuatro y raúl los cinco estamos ahí fuimos a un programa que se llama semáforo en verde el desaparecido canal tv más ahí fue nuestro lanzamiento nos habían hecho una entrevista anteriormente dijimos a tal día vamos a venir a lanzar el grupo así es fuimos a lanzar el grupo como que ahí fue nuestra primera presentación con problemas y demás pero lo hicimos un saludo